Por aquí le hago la entrega, 100, 200, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 350 es lo que hiciste que le diera acá. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón, en ningún momento yo he querido cobrar o decirle a Estuardo, mire si me va a pagar un sueldo yo sigo en esto. Para nada, porque en algún momento de mi vida, pues, yo también he tenido una insensuidad de la manera. Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video más, aquí les traemos otro video de Apoyando Vidas 502, nos encontramos aquí en Las Palmeras, algo así. Granja Las Palmeras, es un restaurante que está aquí a la salida de Tierra Blanca, verdad, y venimos gracias a mi hermano Nilsson Hernández, que él nos, este, él mandó dinero para que buscáramos un, el lugar más bonito de aquí de San Luis y decidimos aquí, venir a almorzar aquí, porque aquí es un, un restaurante muy bonito, verdad, y por eso, gracias a él hemos venido. Así es, muchísimas gracias ahí a Nilsson por el apoyo, pues hoy, como mencionaba Estuardo, nos encontramos en el restaurante María Alejandra, que está ubicado a salir a Tierra Blanca, en el, se llama este lugar Las Palmeras. Entonces, entonces, acá venimos el día de hoy a disfrutar de un almuerzo, gracias a Nilsson, y pues aquí como pueden ver, nos acompaña Doña Vestida, pues ella aquí, anda el día de hoy con nosotros, que igual, pues, Nilsson dijo que quería, que ella nos acompañara, ¿verdad? Y entonces, como nosotros decimos, nosotros hacemos lo que nuestros directores nos dicen, entonces, muchísimas gracias ahí por el almuerzo que vamos a disfrutar el día de hoy. Así es, amigos, pues entonces, así ya dijo Karina, que nos acompaña aquí mi mamá, fue lo que mi hermano dijo, ¿verdad? Y pues, aquí venimos, ¿verdad? Atrás de cámara se encuentra Nilsson, ¿verdad? Bueno, ya que nos hemos, ya nos hemos estado a conocer lo que vamos a hacer, pues entonces, ahí es donde vamos a ir a almorzar. Ahí nos encontramos ya, este, ya para allá nos vieron el menú, donde vamos a decidir, a decidir qué vamos a almorzar. Bueno, amigos, ya nos encontramos ya aquí, ya vamos a almorzar lo que debemos, habíamos dicho, pues vamos a almorzar lo que debemos, a mojarra frita, entonces, también aquí Karina, mi mamá, pues aquí los niños, una hamburguesa con papitas y todo, pues ya estamos ya almorzar, vamos gracias a Nilsson Hernández, verdad que nos va a estar viendo allá en Atlanta, le mandamos un cordial saludo a él, a su esposa Jocelyn y a su nena, ¿verdad? Y pues ya estamos aquí a almorzar, nos sentimos muy contentos al estar aquí, gracias a Nilsson. Hola amigos, ¿qué tal? Pues, como mencionáis, gracias a Nilsson, ahí, pues, muchas gracias. Gracias, y también, primeramente, le vamos a dar gracias a Dios, verdad, por los alimentos que nos proporcionó, y pues también a Nilsson, que él y los niños que pudieron venir a nos almorzar acá, pues él nos mandó gracias, para poder venir a comer nosotros acá, verdad, y por lo que nos damos cuenta, que nos acompaña a Nilsson, y pues nos sentimos contentos, verdad, de que él, pues, nos haya invitado, prácticamente, a comer, y que doña Betis nos acompañe ahora, verdad, muchísimas gracias ahí a él, a su esposa, y a su niño, sus ambiciones, y que Dios nos cuide a donde quiera que vaya. Así es, y pues aquí he tenido mamá, porque esta, creo que le vamos a dar un saludo aquí a Nilsson, no sé si le quiere mandar un saludo, ella va a estar viendo en esta lanta. Les bendiga a mi hijo, a su esposa, a su niña, que nos lo ayude, lo cuide y lo guarde, donde quiera que esté. Dios, a todos mis hijos, tengo cinco hijos en Estados Unidos, y a todos les deseo las bendiciones de Dios. Yo les ayude, y lo guarde, ni quiera que ande. Está bien, ahí hemos escuchado, y pues vamos a ensayar. Al ensustar de esta rica mojarra, es un puerto, 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 es un puerto. No la gente te gusta, que es tu esposa. Ya, de ahí, 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 de ahí. Déjalo, mi hijo. Dios, no se quiere sentarse así. De acá. De acá. Hola amigos, pues como ven aquí estamos disfrutando de un rico almuerzo, gracias a Nelson Guillermo Hernández, pues que Dios lo bendiga porque él ha compartido con los que Dios lo ha bendecido en su trabajo, y a su esposa y a su niña, un saludo para él. Él está bien emocionado con su hamburguesa. Hola, es el Nelly. Hola, es el Nelly. Hola. No, este hoy ya no quiere decir hola. Sí. Ya. Bueno, pues este, ya ahí pudieron ver lo que almazamos, verdad, y pues este, ya estuvo muy delicioso lo que comimos, verdad, y pues ahí nuevamente le doy las gracias a Nilson y pues, ahora falta ya esta parte que nos toca ya finalizar el video y pues voy a hacer algo que él me pidió que hiciera, verdad, pues él, este, cuando yo inicié este canal, verdad, de Apoyando Vía 102, yo le comentaba que Karina decidió apoyarme, verdad, sin, este, sin ningún interés alguno, verdad, y pues él se sintió agradado de lo que ella hace aquí conmigo, verdad, y ya está, juntos estamos realizando lo que es esta, esta labor, verdad, de ayudar a las personas que en verdad lo necesitan, verdad, y pues a él le ha gustado mucho todo lo que hace Karina, verdad, y pues este, él me pidió que le diera un dinerito aquí a Karina, pues este, la cantidad de 350, verdad, pues él, él está muy contento al verla a ella, verdad, sin ver que ella, ella no hace las cosas de corazón, verdad, sin ningún interés de algo, pues ella decidió apoyarme, verdad, y pues entonces, pues yo también le doy las gracias a Karina, verdad, porque juntos hemos logrado ya, vamos, este, tratando de ayudar un poco, verdad, y primeramente Dios, nuestro canal va a seguir creciendo, verdad, y pues Nilson, pues aquí le hago la entrega de, aquí le hago la entrega de 100, 200, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 350, lo que hiciste que le diera a Karina, pues te agradezco mucho, verdad, por este dinero que se le estoy entregando, por el buen corazón que tuviste, pues aquí dejo a Karina, si no tienes más palabras ahí para Nilson, que la va a estar viendo allá en adelante. Me dejó su palabra, porque en principio todo esto empezó y yo le decía a Karina, la verdad, que yo quería seguir haciendo esto, ni por, como lo hacía siempre, no por algún interés a todo, ni porque yo estaba esperando que me parara o algo, y, pues la verdad que, créanme que, para mí, pues, era un gusto andar acá, con Astuario, le decía a él, hay que echarle ganas, vamos a salir, y pues con la ayuda de Dios vamos a llegar a donde nosotros queremos, sin andar no guiando ni ofendiendo a nadie, y pues Dios sabe, verdad, que lo que hacemos, lo hacemos con el corazón, y créanme que, yo le agradezco bastante a Dios, sin andar, porque ya que Dios le puso en su corazón poder, este, apoyarme a mí con este dinerito, porque Dios sabe de que yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón, en ningún momento, eh, yo he tenido cobrado, o decirle, escuardo, mire, si me va a pagar un sueldo, yo sigo en esto, para nada, ¿por qué? porque en algún momento de mi vida, pues, yo también he tenido necesidades, mire, créanme que, es bastante difícil ver a las personas, y más a los abuelitos cuando tienen esa necesidad tan grande, y pues, el día de hoy, yo no me lo esperaba, yo no sabía nada, y la noche me dijo que íbamos a venir acá a comer, y todo, pero yo no esperaba esto, yo no lo esperaba, y pues, muchísimas gracias a Ian Wilson, que dio a su familia, a él y a su familia, y también gracias por este dinero, créanme que se lo agradezco bastante, y espero en Dios seguir adelante, en el canal, y echarle las ganas, para poder apoyar a la gente que más lo necesita, y pues, ahí vamos con todo, y espero que las personas que vayan a ver este video, pues, nos apoyen, ¿verdad?, nos dejen ahí su comentario, bueno o malo, pues, para nosotros siempre ha sido bienvenido, que nos ayuden ahí compartiendo el video, y si les gusta nuestro contenido, pues, que se suscriban, ¿verdad?, muchísimas gracias, así es, pues, entonces, ahí, este, Nilson, puse a escuchar aquí a Karina, ¿verdad?, y pues, ella está muy agradecida, ¿verdad?, pues, ya que no se lo esperaba, pues, también, pues, fue Dios que tocó tu corazón, para darle este dinero a ella, ¿verdad?, y pues, así es, amigos, pues, entonces, espero les haya gustado este, este bonito video, ¿verdad?, y pues, estuvimos aquí, lo que es aquí, cerca de Tierra Blanca, ¿verdad?, pues, entonces, este, ahí, los invitamos a que compartan nuestros videos, y si les gusta, pues, suscríbanse a este canal, apoyando Vidas 502, y así es, pues, entonces, nosotros nos pasamos a despedir, se cuidan, bendiciones para todos, y nos vemos a la próxima.